Vamos a hacer problemas tipo de probabilidad que os pueden caer en el examen de acceso al ciclo formativo de grado superior por ejemplo tiro dos monedas calcula las siguientes probabilidades a. que salgan dos caras b. que salgan dos cruces y c. que salga una cara y una cruz este problema es típico para resolverlo con un árbol de probabilidad aquí hay dos experimentos que se producen uno después del otro primer experimento tiro una moneda me puede salir cara o cruz la probabilidad de que me salga cara es un medio y de que me salga cruz es un medio y ahora me haya salido lo que me haya salido en el primero vuelvo a tirar una moneda y la probabilidad de que me salga cara es un medio vuelve a ser un medio y de que me salga cruz vuelve a ser un medio y si me sale cruz en la primera vuelve a ocurrir lo mismo en la segunda la probabilidad de que me salga cara es un medio y de que me salga cruz también es un medio ¿cuál es la probabilidad de que me salgan dos caras? un medio por un medio un cuarto de que me salga cara y cruz también un medio por un medio un cuarto de que me salga cruz y cara también un medio por un medio un cuarto y de que me salga cruz, cruz un medio por un medio también es un cuarto una vez hecho este árbol puedo empezar a ocuparme de calcular las distintas probabilidades ¿cuál es la probabilidad de que salgan dos caras? un cuarto de que me salgan dos cruces ¿y de que me salgan una cara y una cruz? ¿cómo? ¿cómo? no me puede salir una cara y una cruz por aquí o una cara y una cruz por aquí entonces no se suman un cuarto más un cuarto son dos cuartos un medio fácil ¿no? lo que se suman ¿no? Gracias.